¿Qué tal amigos? Pues estamos el día de hoy con la señora Rosy y pues bueno, una de las primeras preparaciones que vamos a probar van a ser las machucadas entonces quería preguntarle, ¿qué son las machucadas? ¿Cuál es el procedimiento? Ahorita lo vamos a grabar, pero para que a la gente que nos está viendo les explique qué son las machucadas y qué lleva. Buenos días a todos. Las machucadas son tortillas hechas a mano, recién salidas del comal estas se les pone manteca y salsa y se aplastan, se les pone queso y alguna carne que gusten puede ser pepajo, cecina, chorizo o huevitos al comal. Ok, ¿se podría decir que son como las más pedidas? ¿Es el platillo más pedido o qué es lo que más? Sí, son uno de nuestros platillos más pedidos. Perfecto, pues a continuación vamos a ver la preparación de una machucada para que nos acompañe. Bien amigos, ya nos vamos a meter a la cocina para que nos acompañe. Y aquí podemos ver todas las cocinas, todos los que están preparando, todas las preparaciones. Y ahorita vamos a ver todo lo demás, el pozole, los tamales y todo lo que están preparando. Si quieres hacer una toma de este lado de la carne, mira que rica se ve. Pero vamos a empezar ahorita con las más. ¿Cómo se ve cuando la tortilla ya está lista? Y ahí la pellizca un poquito y le mete la... Es manteca, ¿no? Manteca es. ¿Qué es lo que le está poniendo? Salsa. Ok, esa es salsa. Y ahí las está machucando. Sí, aquí las estoy machucando para que ya queden buenos. Y ahora sí ya va el quesito. Esa es el quesito, su pedazo de acá y encima. ¿Te gusta la tazaco o... Tazaco. O cecina. Sí, o puento. Y esa es la machucada. Pues bien, amigos, ya vimos el procedimiento de la preparación. La preparación de la machucada, que es un platillo típico de Oaxaca, de esta parte. Vimos que el proceso es... Por eso se llama machucadas, porque se tiene que machucar la tortilla con las manos. Se le pone salsa, manteca y queso. Y obviamente pues ya lo acompañas con la carne de tu elección. Puede ser chorizo, tazajo, cecina, lo que tú quieras. Entonces vamos a probarlas. Mmm. Mmm. Tardequísimo. Lictisísimo, dijera mi amigo Roberto. Está muy bueno, eh. La verdad es que esa salsa que le ponen está deliciosa. Pica un poquito, pero pues obviamente si no pica, pues no salsa. Y acompañado de su tazajo. Obviamente porque la proteína no puede faltar. Entonces... Ay, caray. Estoy peleando con la carne. Mmm. Muy rico, amigos. Vamos a probar las otras preparaciones. Y ya les decimos que tal está.